Hay que leer las encuestas, y las encuestas lo que dicen es que la mayoría de los peruanos reclaman cambios, cambios moderados, pero cambios en este modelo. Pero ocurre que tenemos este discurso estatista, expropiador, que pretende colocar al Estado como el principal motor y empresario, el principal empresario y el motor económico del Perú. Y ese es el discurso que más reparos genera. El señor Castillo, con mucho entusiasmo y poco sustento, dice que se van a prohibir las importaciones de lo que el Perú produce, que los TLCs o serán anulados o serán renegociados, que las grandes transaccionales tienen las horas contadas, y coloca infelizmente a la clase empresarial, que agrupa a pequeñas, medianas y grandes empresas como los enemigos de la generación de riqueza y de empleo, cuando son precisamente este grueso de empresas las que generan 13 de los 17 millones de empleos que hay en el Perú, de los empleos formales. Entonces, el peruano de a pie no come ideología, no come ideología, pero qué bien suena ese discurso populista. Suena muy bien, pero en la práctica, llevado a la práctica, termina mal y afecta directamente, directamente el bolsillo, tu bolsillo, mi bolsillo. Porque pensemos, si se prohíben las importaciones, ¿no es cierto?, empiezan a encarecerse las medicinas, el precio del combustible, el precio de insumos tan esenciales como el alimento para las granjas de pollo, o algunos insumos para producir pan, o algunos insumos para producir cerveza. Entonces, si esos insumos encarecen, es como uno más uno, dos, ¿no es cierto?, se traslada, los costos de producción suben, y eso se traslada al precio final. Eso quiere decir que cuando el ama de casa o el señor o la señora va al mercado, va a encontrar productos más caros. El taxista va a encontrar la gasolina más cara, el panadero va a encontrar que sus insumos son más caros y va a tener que vender su pan más caro. Entonces, hay que ir al fondo del asunto. Si el señor Castillo no lo explica, se lo explicamos nosotros esta noche, ¿no? Desde Gamarra hasta la Asociación de Restauranteros, desde la Asociación Industrial de Villa El Salvador hasta los agroexportadores. Esta noche te explican, así como con manzanitas, cómo es que este plan gaseoso expropiador de Cerrón, del que Castillo hace eco, sí afectará irremediablemente el bolsillo del peruano de a pie. Irremediablemente, porque quebrar las cadenas productivas, que todos son los círculos virtuosos, precisamente de generación de empleo y distribución de riqueza, se verían quebrados. Y quienes más sufren, son los eslabones más débiles. Lorena Ormeño. Nosotros queremos que una economía sea flotante y creciente para la mano y obra de los peruanos. Nosotros no queremos ser otro Venezuela. Desde una de las tantas galerías de Gamarra, Diogenes Salva observa en las calles del emporio comercial más grande de Sudamérica, el brutal impacto de la pandemia. Sin embargo, dice, hoy existe un riesgo mayor. Sus propuestas de este candidato son muy radicales y realmente nos asustan, nos dan miedo. Porque él dice, por un lado voy a estatizar. Después dice, no voy a estatizar. Yo soy provinciano y he dejado mi cuy, mi gallina, mi pato, mi burro para venir a emprender acá. Este me cuesta, me cuesta a mí mi sudor, ni estondalle me va a quitar. Porque a mí no me ha regalado ni un gobierno, ni central, ni local. Este tronco se le ha hecho pase de empuje, de pujanza, como buen peruano, buen cholo. Esta semana, a través de este comunicado, la coordinadora de empresarios de Gamarra rechazó las propuestas económicas de Pedro Castillo. Un plan de gobierno que el candidato se niega a explicar, pero cuyo rumbo va trazando en sus discursos. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce y generaremos el mayor empleo juntamente con las organizaciones del pueblo. Precisamente, prohibir las importaciones ha causado preocupación entre pequeños, medianos y grandes empresarios que dan trabajo a 14 de los 17 millones de peruanos en el sector laboral. Una medida que podría afectar los tratados de libre comercio, que según su programa, pretende renegociar o anular. Supongamos que rompemos esos tratados. ¿Qué va a pasar? Primero, se van a reducir tanto las importaciones de los productos que traemos de afuera, como las exportaciones de los productos que nosotros demandamos a otros países. Algunos productos que nosotros importamos, como celulares, electrodomésticos, medicinas, combustibles, gasolina, petróleo, son importados. Entonces, van a empezar a subir. Pero no solamente es a los que van a hacer alguna inversión importante, sino en el día a día. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que consumimos en el día a día que no serán importados, pero tienen insumos importados. Por ejemplo, el pan tiene como insumo el trigo y el trigo se importa. Y yendo un poquito más allá, la cerveza, la levadura también se importa. Nosotros mañana subimos las tarifas o prohibimos la importación de prendas textiles de China, que es uno de los temas que también se discute mucho. Y lo que va a pasar automáticamente es que los chinos van a decir, bueno, perfecto. Entonces ya no te importo tus arándanos, ya no importa tu palta, ya no importa otros productos. Y lo que va a significar es inmediatamente pérdida de empleo en el campo. Imagínense que ahora podemos tener acceso a venderle a 1.200 millones de personas en China o 1.400 millones de personas en India. A mí me encantaría que los emprendedores en el Perú se pongan como meta a venderle algo de un dólar a cada chino. ¿Te imaginas? Abrir el mercado nos abre al mundo, nos da mucho más oportunidades a todos. Un mercado cerrado impactaría directamente en las 38.000 empresas importadoras o exportadoras del país. 35.000 de ellas microempresas, como las que agrupa ASPAN, la Asociación de Panaderos del Perú, que esta semana también se pronunció contra propuestas que, recuerdan, fracasaron. En esa época todo estaba controlado, regulado y supervisado. Pobre que te encuentren un desbalance de un saco. La multa era grande. ¿Y qué es lo que generaba? Lo que ocurre en esa época. Dar por lo bajo para que no te multen. Salía uno de la PIB, ingresaba el de la GC. Salía el de GC, entraba la de la municipalidad. Hasta los gobernadores. ¿Dónde había la plata? Que teníamos que trabajar amarrados con otros productos. Usted iba a comprar pan y tenía que venderle atún, tenía que venderle colino, tenía que venderle café. ¿Por qué? Porque el proveedor también nos decía, te vendo este producto. Pero tiene que comprarme hueso. Eso ha sido en esa economía. Debe haber más debates. Queremos saber los candidatos que ofrece, ¿no? Y de ser posible notarial y firmado para demostrar al mundo que queremos recuperar credibilidad. ¿Tienes ya mi carne? Ángel Urpeque inicia sus compras llegando al Camal. Es presidente de Un Todo, Asociación de Restaurantes de Pueblo Libre. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia. De atender 300 clientes al día, hoy apenas alcanza los 30. Y por ellos busca mejores precios. Pues no solo sufre por la COVID-19, también por la incertidumbre electoral. Yo compro, por ejemplo, aquí cadera. Me costaba hasta hace un mes 22 soles, 19, 20, ahora está en 25. ¿Pero por qué ha subido, si se supone que es carne nacional? La especulación, la preocupación de lo que este posible gobierno izquierdista está generando entre los empresarios. El solo hecho de decir que se van a cortar las importaciones. Una política que además ya se probó hace muchos años y no sirvió de nada. ¿Cuánto es el kilo de pollo? 9,50. ¿Cuánto estaba hace una semana el pollo? 7,50. ¿Y dos soles? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? En dólares, en la comida del pollo, compran en dólares. Pero el señor Castillo dice que nosotros cuando venimos al mercado no compramos en dólares, sino en soles. No tenemos por qué aceptar. La comida del animal, del pollo, lo compran en dólares. Acá más en la comida del pollo. Podemos subir y la gente está aquí en protesta demasiado a subir el pollo. Así, un pollo a la brasa se encarece. Pero sin clientes, el precio no puede aumentar. Sufre el personal. De 35 pasó a tener 8 y con este panorama teme perderlo todo. ¿Por qué no darle la oportunidad a Pedro Castillo? Miren lo que les ha pasado a nuestros vecinos. Y el entorno del señor Castillo es ese, lastimosamente. Él empezó dando un discurso y ahora quiso o quiere cambiarlo. Todos los que tenemos algo de conocimiento de lo que realmente ha pasado en la época de Arán García, de su primer gobierno, que la pasamos re mal, y ver a nuestros países vecinos, pues sabemos que si sale el señor Castillo vamos a estar complicados. Pero es cierto que por décadas en un país en crecimiento, los pequeños productores han sido los más olvidados. Pedro Castillo propone protegerlos de los grandes capitales, prohibiendo la importación de productos que el Perú produce, como la papa, la leche o los textiles. Pero ¿ese es el remedio? Se va a defender al productor nacional de ciertos productos, pero perjudicar al de otros. Y se olvidan, en muchos casos, de que el banano orgánico en el Perú es producido por pequeños productores, cientos o miles de ellos. El café en el Perú es producido por pequeños productores de la ceja de selva. El quiom es producido todo por pequeños productores. La papa que se importa, esta papa congelada, generalmente para las pollerías, representa probablemente uno o dos por ciento del consumo nacional. Prohibamos eso, no va a pasar nada con el consumo nacional, no va a pasar absolutamente nada con la producción nacional. Eso ahí es un caballito de batalla tomado sobre un concepto que se vuelve emocional. ¿Cómo es posible que importemos papa? Prohibir importaciones es igual a generar corrupción. ¿Por qué? Porque entonces, si yo pongo una fábrica de cualquier cosa, voy al gobierno y le digo, por favor, ya estoy produciendo localmente, entonces prohíbe las importaciones de esta cosa. Finalmente van a haber eventos de corrupción, o al amigo, o al otro amigo, o en fin. La forma como se protege al pequeño productor no es poniéndoles impuestos, no encareciendo los productos que vienen de afuera. Lo que pasa es que ese pequeño productor pase de cultivos poco rentables a cultivos más rentables. Es decir, que el productor de maíz ojalá pase a producir paltajas o pase a producir mandarinas. En los últimos 20 años, nuestra agroexportación, llamada en el mundo el milagro peruano, ha multiplicado por seis sus ventas. Pasó de facturar 7 mil millones de dólares al año a 40 mil millones en plena pandemia, generando 400 mil empleos formales. Exportando paltas, guión, arándanos o mandarinas. El Perú no existía en el 2010, no existía como productor de arándanos. Hoy en día somos el número uno exportador y el número dos de productor. O sea, en 11 años pasamos de no existir a ser el exportador más grande y el segundo productor más grande de arándanos del mundo. Muchos peruanos lo estarán viendo y dirán, bueno, pero yo no consumo arándanos, a mí no me importa. Sí, pero hay miles de peruanos que trabajan en el negocio de la arándanos hoy en día y que el sustento de sus familias y son los proveedores, el de la ferretería, el que provee, la alimentación, la persona que hace el taxi. También están los que venden cajas de cartón. Hoy en día vendemos más de mil millones de dólares en un año. José Paredes, empresario gastronómico, conoce bien de cadenas productivas. A los 14 años comenzó limpiando pisos y con mucho esfuerzo logró la excelencia. Pero por la pandemia pasó de recibir más de 400 comensales a funcionar para no cerrar. Y el panorama político le preocupa. Pero Castillo no tiene ningún plan. No quiere mostrar su equipo de gobierno, con quién se va a trabajar, para que el pueblo al menos tenga una idea, ¿no?, cuál va a ser su trabajo. Y por lo que se ve actualmente, por los mismos comentarios del candidato, es un extremista. Va a crear una nueva constitución, una constitución subbedida para hacer lo que quiera con esa nueva constitución. Y eso es un atraso, eso no va a ser un futuro económico para traer inversión que tanto necesitamos. Han cerrado más de mil quinientos restaurantes a nivel nacional y más de un millón y medio se han quedado sin empleo. De comprar toneladas de insumos, hoy don José hace compras pequeñas. De él dependen sus trabajadores y también proveedores como Ana. Si lo prohíben que vengan de otro país, entonces va a haber escasez. Y cuando hay escasez de un producto, entonces el precio sube. Cuando no hay mucha cantidad de producto, ¿qué hace? Va a incrementar su precio. Y al incrementar la comida, como se dice, es un gran gasto. Parte de una cadena productiva que tiene detrás a sus familias y que peligran si un eslabón desaparece. Algunos empresarios están dejando el Perú de lado y la economía está yendo poco a poco. Bueno, he visto el precio de los pollos y todo se está elevando. Y eso es lo que no queremos. La riqueza no está en los minerales, sino en la gente que estudie. Yo creo eso. Yo también soy docente, estudio educación y sé lo que es. Que un niño está bien preparado, por supuesto que vamos a salir adelante. No vamos a tener presidentes mediocres que nos vengan a gobernar. En el Perú somos 17 millones los peruanos afortunados que hoy tenemos trabajo. Pero hay 13 millones de esos 17 millones de trabajadores en el Perú que trabajamos en el sector privado. En emprendimientos grandes o pequeños. En pequeñas empresas o en grandes empresas. La inversión de todo tamaño, desde la grande hasta la pequeña. Porque es esta inversión, la privada, no la inversión pública, la que genera los trabajos que el Perú necesita. En el Parque Industrial de Villa, El Salvador, el primer impacto sería en las telas importadas, usadas en más del 50% de los muebles. Aún así, aquí reclaman cambios, pues en plena pandemia se han sentido abandonados y acorralados por la SUNAT. Bueno, para mí mi apreciación está, estaría el señor Castillo. Porque realmente se quiere un cambio a nivel nacional, porque se benefician los grandes acá, todos se la llevan y el pobre cada día sigue más pobre. Y a nombre de todos los peruanos, pido que nuestros candidatos no nos mientan ya más. El candidato que gane, que sí realmente trabaje con corazón hacia su país. De vuelta en Gamarra, Dígene Salva recorre sus calles encarnando la preocupación de su sector. Aunque Pedro Castillo les hizo un guiño anunciando que prohibirían la importación de textiles. Para el dirigente, una oferta populista que podría matar su negocio. Nosotros no estamos hablando de prohibir las importaciones, estamos hablando de poner salvaguarda a los productos manufacturados que son la ropa china. Entonces, ¿la importación no está mal para ustedes? No, no, está mal. Porque nosotros en el Perú no fabricamos nada. Todos importamos. La tela se trae desde China, el algodón se trae desde la India. Porque estarían cerrando el mercado, entonces ya en Gamarra no sería competitivo. Ahora con la subida del dólar no podemos importar. ¿Por qué? Porque lo que nos costaba, pongámosle 20 mil dólares de importación, ahora va a subir a 30 mil dólares, 32 mil dólares de importación. Si antes te costaba hacer un polo, digamos que 12 soles, ahora el polo te va a costar 15 soles hacer el polo. ¿Y cuál va a ser el precio? Si antes de un 10 es el polo a 15, para tener una ganancia va a ser 20. Vamos con el tema de los alquileres, porque la mayoría de los alquileres son en dólares. Pero a un mes de la segunda vuelta, los candidatos se persiguen mutuamente sin explicar sus famosos cambios. ¿Cómo Keiko Fujimori acortará las enormes desigualdades usando el mismo modelo económico? Y también sin saber si Castillo escucha al sector del país que da trabajo al 80% de trabajadores. No se corran candidatos, no se corran.